hola chicos muy buenos días a todos bienvenidos a esta clase les doy la más cordial invitación para que esta semana que estamos por comenzar chicos le echen muchas ganas dejen a un lado esa flojerita se pongan a repasar también los temas que hemos estado trabajando durante todo el ciclo escolar porque les recuerdo que estamos a poquito tiempo de terminar kinder 2 ya se van a ir a pre primaria al último año de kinder entonces ahí ustedes ya van a empezar a aprender a leer y escribir es por eso que les hago tanto hincapié en que conozcan muy bien todo el abecedario lo logren trazar relacionar logren hacer sus las sumas que que pues hemos estado haciendo que sea cortita las restas las series numéricas y todo esto es importante porque en pre pri van a ver cosas más complejas entonces si ahorita ustedes conocen bien estos temas pues se les va a ser súper fácil sí chicos bueno pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy el día de hoy es el primer día de trabajo y el primer día de la semana es lunes lunes 30 de mayo del año 2022 sí chicos y ahorita les voy a explicar que vamos a trabajar antes de explicar vamos a pasar lista y cantar la canción de esta semana y vamos a dar inicio con nico david patricio natalia emiliano que salí emma valentina jacobo jesse y matías bienvenidos todos chicos vamos a cantar la canción de esta semana y es acerca de una un ratoncito una ratoncita sí que su dueña se llama susanita y dice así susanita tiene un ratón un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y gomitas de anís duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y piensa que es un gran campeón jugando al ajedrez le gusta el fútbol el cine y el teatro y también baila rock and roll muy bien chicos ahora sí les voy a explicar que tenemos que realizar el día de hoy aquí a mis espaldas están algunas letras del abecedario son las letras que hemos visto actualmente entonces ahorita vamos a dar un repaso les voy a explicar qué tenemos que realizar pero antes de eso vamos a dar un breve recordatorio a todas las letras del abecedario que ustedes ya conocen yo voy a mostrarla si ustedes mencionan su nombre empezamos con la primera letra que es la letra a a b b fuerte chicos c ch d e f b fuerte g g h h i j j k k l j k k doble l l m m n n n n g n O, P, Q, R, S, T, que la tengo aquí chicos con la tortuga, T, U, que la tengo aquí con el unicornio, U, y V, que fue la última letra que conocimos y que está aquí con la vaca. Sí, acá atrás a mis espaldas tengo la letra T, U, V. Y vamos, por favor, a abrir nuestro libro de TED y Prescritura en la página 159, que es esta, y nos dice lo siguiente. Vocabulario, ejercicios para realizar en casa. Remarca las letras e ilustra el vocabulario que las conceptualiza. Entonces, vamos, por favor, todos juntos a remarcar las letras, por favor, con nuestro lápiz de madera. Y después vamos a ilustrar. Podemos dibujar o pegar un recorte, ¿sí? La primera letra es la letra T. Voy a remarcar T mayúscula, T minúscula, y pongo mi tortuga. Ustedes pueden poner algo que empiece con la T, como una taza, un tambor, un tamarindo, un televisor, un tiburón, un, ¿qué más? Un tamarindo, una torta, un taco, ¿sí, chicos? Esta es la letra T. Después remarco la letra U mayúscula, U minúscula, y pego mi unicornio. Ustedes pueden pegar o dibujar una uña, una uva, un unicornio, una persona que se llame Ulises, una universidad, una urraca, una urna, un uniforme, ¿sí, chicos? Y después nos vamos a la página 160, y tenemos la letra V. Vamos a hacer lo mismo, remarcar. V mayúscula, V minúscula. Y yo puse mi vaca. Ustedes pueden poner una ventana, algo de color verde, un venado, un vaso, una veladora, un vidrio, un vivero. ¿Sí, chicos? Entonces tenemos las letras T, U, V. Esto es lo que ustedes tienen que realizar, estas dos páginas, y en su engarbolado de grafomotricidad, nos vamos a ir a la página 144, y vamos a remarcar estas líneas onduladas con nuestros diferentes colores, por favor, sin salirnos de estas viboritas, ¿sale, chicos? Y también vamos a utilizar el día de hoy nuestras pinzitas. Como cada lunes utilizamos nuestras pinzitas, y aquí tengo las mías, acuérdense que las pinzitas las tomamos con nuestros tres deditos, abrimos, cerramos, y podemos ir armando una letra, una figura, un personaje, cada quien va a elegir qué armar. Las tomamos adecuadamente, chicos, por favor. Estas son las actividades del día de hoy. Mañana nos vemos, mañana es martes 31 de mayo, es el último día de mayo, y vamos a dar inicio con un nuevo mes, que es junio. Entonces vamos a prepararnos para seguir echándole ganas, teniendo muchos aprendizajes, muchos logros, avances, ¿verdad? Estoy para servirles para cualquier duda. Por favor, no dejen de verdad de repasar todo lo que hemos visto durante el ciclo escolar. Les mando un fuerte abrazo, chicos, que tengan un excelente inicio de semana, y nos vemos mañana. Cuídense mucho.